¡Solvi! 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 Sé que tengo un sueño igual que tú Ver a San Luis campeón igual que ayer Hoy quiero escuchar un S.A., L.I., Dale San Luis Amarillo el cielo y mi ciudad, Quillota, Amarilla está Sé que el tiempo no borró a mi ilusión La larga espera se volvió pasión Hoy quiero escuchar un S.A., L.I., Dale San Luis Amarillo el cielo y mi ciudad, Quillota, Amarilla está Quillota, Amarilla está Namos del floss y mi ciudad, Quillota, Amarillo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!